Precisamente las autoridades de Jamaica informaron que la tormenta Sandy, que alcanzará en las próximas horas a la isla caribeña, ha causado inundaciones en algunas poblaciones y ha obligado al cierre de los dos aeropuertos internacionales. Entre tanto, las autoridades cubanas declararon hoy la fase de alerta en seis provincias orientales ante la amenaza de la tormenta tropical Sandy y la previsión de que llegue esta noche a la isla tras su paso por Jamaica. El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil de Cuba decretó la alerta en las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Grama, Las Tunas y Camagüey y declaró la fase informativa en los territorios centrales de Ciego de Ávila, Santi Espíritus y Santa Clara.